Ajá mi negrita, ¿cuándo me la vas a dar? La foto Dame la cosa bonita, dame la cosa que tienes Dame la cosa bonita, dame la cosa que tienes Esa que a mí me fascina, esa que tú me prometes Esa que a mí me fascina, esa que tú me prometes Esa que día y noche vivo pensando Hoy me dices mañana y después pasado Aquello que yo anhelo y no sé hasta cuándo Ya ni como ni duermo despreocupado Dame la, dame la, dame la Dame la foto, dámela ya Dame la, dame la, dame la Dame la foto, dámela ya Por favor, dámela nomás La foto El sol sale en la mañana y yo lo veo pasar El sol sale en la mañana y yo lo veo pasar Si te miro tú te agachas, promesas solo serán Si te miro tú te agachas, promesas solo serán Ya no, ya no pienso en tu amor como antes pensaba De lo que prometiste no queda nada Todo pensé menos que tú me engañabas Todas las promesas se las llevo el agua Dame la, 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 dame Gracias por ver el video.